Titanes, ¿cómo están? Miguel Arcángel Díaz reportándose. Bienvenidos a esta revisión con spoilers del nuevo capítulo de What If, el capítulo número 8. Visión le ganó no solo a los Vengadores, le ganó a prácticamente todo el multiverso. Pero vamos a ver esta pequeña revisión y lo que me pareció. Antes que nada quiero decir que este capítulo para mí en lo personal ha sido el mejor, el mejor estructurado, el que tiene más credibilidad de que pudo haber sido algo que hubiéramos visto en live action y me hubiera encantado verlo en live action. Creo que ya estamos acostumbrados a que What If va demasiado rápido en sus tramas, se mueve a una velocidad que no te deja respirar. Ves un evento tras evento tras evento y definitivamente pues tiene que ser así ya que el tiempo es muy corto. Yo pensé que este capítulo iba a ser un poquito más largo pero no, fue más o menos 29, 30 minutos, un poquito más tal vez. La verdad es que me encantó, quiero decir que este capítulo me ha gustado bastante. Este es el, en mi opinión personal, el mejor capítulo y ahorita les voy a explicar por qué. Como les decía la estructuración de este capítulo va de principio a fin. Te dan una pequeña explicación de qué hubiera pasado si Ultron hubiera ganado o hubiera cumplido su sueño de tener un cuerpo como el de Visión. En este capítulo podemos ver un poquito de la era de Ultron, Guardianes de la Galaxia, Capitana Marvel e incluso Infinity War. Los protagonistas de este capítulo son Black Widow, Hawkeye y Watu y claro el antagonista Ultron con el cuerpo de Visión. Se me hace un poquito difícil ver a Visión haciendo tanto desastre en el universo. Vimos cómo destruyó a los Vengadores, vimos cómo tiene a sus drones, a sus soldados por llamarlos de alguna manera. Estaba destruyendo lo que queda del planeta, persiguiendo a Natasha, persiguiendo a Clint Barton, quien ahora tiene medio cuerpo robotizado. Incluso en alguna ocasión se le cae el brazo y hacen algunos chistes. Y eso fue algo que me gustó también de este capítulo, que no vimos mucho de ese humor tonto que se ha estado viendo en los otros capítulos. Siento que fue oscuro, pero lo suficientemente bueno como para no caer en un capítulo demasiado triste. Hubieron momentos en los cuales te referencia eventos que hemos visto en otras películas, pero a la vez también te hace verlos de una manera muy diferente. Como esa parte donde Clint se sacrifica, muy similar a la que vimos en Infinity War. Pero vamos paso por paso. Yo tenía la teoría de que Visión posiblemente iba a matar a Thanos y se iba a hacer de las gemas. Bueno, sí lo vimos en este capítulo, aunque pensé que iba a ser un poquito más difícil para Visión. No me estoy quejando de la forma en que mató a Thanos, simplemente lo agarró desprevenido y el poder de Visión resultó ser un poquito más fuerte que el de Thanos. En Infinity War Visión estaba herido y posiblemente sus funciones no estaban trabajando tan al 100. Y en ese momento él era más bien como un tipo de víctima. En este capítulo lo vimos siendo el victimario, sin corazón, sin sentimientos, sin prácticamente tener remordimientos de nada. Él solo tenía una misión que era, según él, la destrucción o la evolución. Él evolucionó, pero destruyó a todo el universo. Empezó con la tierra y se siguió hasta donde él pudo. Vimos muchos lugares que se han referenciado en otras películas, como en Guardianes de la Galaxia, por ejemplo Xandar, y otros planetas a los cuales él llegó y atacó. Incluso vimos combatiendo a Capitana Marvel, pero claramente no le pudo hacer frente. Al destruir ese planeta, destruyó a Capitana Marvel y a los planetas que estaban cerca. Eso nos demuestra el gran poder que tiene. Después de obtener las gemas, definitivamente su mente se abrió a un panorama mucho, mucho mayor. Incluso pudo ver al vigilante. En el capítulo de Doctor Strange vimos como Doctor Strange pudo sentir la presencia del vigilante, aunque no lo pudo ver. Y esto gracias a la magia negra y a todo lo que él tuvo que hacer para poder obtener todo ese poder. En este caso, Visión, o mejor dicho Ultrón, lo hizo de una manera diferente, pero obtuvo todavía más poder. Consiguió las gemas del infinito, consiguió el cuerpo que necesitaba, así que era un arma letal. Y pudo ver al vigilante. El vigilante se dio cuenta de esto y pude ver el miedo en sus ojos. De verdad, él tenía miedo. Ultrón pudo entrar a la dimensión en la que el vigilante vivía y, pues, tuvieron un enfrentamiento en el cual vi muy débil al vigilante. Lo vi casi casi solo recibir golpes y no defenderse mucho hasta que usó su armadura. Ese fue una de las escenas más épicas y de las que más me gustaron en el capítulo. Ver al vigilante con su armadura y subiendo su poder. Pero no fue suficiente para terminar con Visión. Ya que Visión tiene más conocimiento en batallas y el vigilante solo se ha dedicado a observar. Siento que eso ha sido un factor definitivo en el cual no le ayudó al vigilante. Así que lo vi solamente recibir golpes. Cada golpe era curioso porque en cada golpe rompían el multiverso y se veían diferentes versiones de diferentes mundos. O puede ser el mismo mundo, pero diferentes versiones de lo que hubiera pasado. Incluso en esta pelea en la cual el vigilante solamente está huyendo de un universo a otro, sentí una clara referencia a Galactus. Cuando Visión abre su boca y se come o muerde ese sistema solar, ese universo, sentí una clara referencia a Galactus. No sé si les pasó lo mismo. Mientras corrían entre estos universos, mientras Visión lo golpeaba y llegaban a diferentes lugares, tuvimos un cameo muy especial. Sí, me refiero a Steve Rogers jurando o tomando posesión de la presidencia de Estados Unidos. Se puede escuchar un poquito en la parte de atrás cuando él está diciendo su nombre y a lo que entiendo está tomando posesión del cargo. Me pareció un detalle bonito ya que en este mundo, en esta realidad, pues Steve Rogers llegó a un cargo importante en el país que tanto defendió. Pero de igual manera los vimos moviéndose por otras realidades, vimos Skrulls, vimos Wakandianos, vimos algunas referencias a tiempos medievales, ya que vimos algunos soldados o ciudadanos de algún reino. Así que se movían entre universos y tiempos diferentes. Entre los datos curiosos también que pude observar, vimos el cameo del guardián rojo, o al menos vimos su escudo, lo cual me llevó a recordar un poquito también la película de Black Widow y que ella pues sintió un cariño especial al ver ese escudo, o al menos esa impresión me dio a mí. De las partes más tristes también entre estos datos curiosos fue la dolorosa caída de Clint Barton, al despedirse de Natasha, al soltar su mano, al sacrificarse para pues él terminar con esos drones de visión y comprarle un poquito más de tiempo a Natasha, esa parte me encantó. Ella no tenía nada que perder, su familia murió, así que pues él se sintió en esa libertad de ya querer descansar y sacrificarse. Y dio una referencia muy grande a lo que vimos en Infinity War con Natasha, ya que ella se sacrificó también por la familia de Clint para que él pudiera regresar y pasar más tiempo con ellos y pues ella sentía que ya su familia ya no era lo que ella pensaba. Como pues vimos en la película de Black Widow, ella vivió en una mentira y aunque terminó en buenos términos con su familia pues se dio cuenta que todo era solamente una misión para el guardián rojo y para ellos, aunque al final sí creo que pues los quiso. Pero en este capítulo el que se sacrifica es Clint Barton. Y ya por último vimos al vigilante tratando de escapar por estas dimensiones espejo, no sé cómo llamarlas, me referencia mucho a la dimensión espejo en la que el Doctor Strange nos presentó en su película. Y llega pues a este lugar o a esta dimensión que Doctor Strange creó como un universo de bolsillo. El Doctor Strange oscuro hace su aparición también y le pide ayuda el vigilante. Entonces aquí es donde se va a empezar a formar el equipo de los guardianes del multiverso. Esto también queda conectado ya con los otros episodios que vimos y ahora entiendo también pues por qué pusieron Paritor la semana pasada. Ahora Visión o mejor dicho Ultron y el próximo capítulo pues ya será el desenlace de toda la serie de What If. La verdad es que estoy loco porque llega ese capítulo, supieron hacerlo muy bien, hicieron conexiones aquí y allá. Me imagino que veremos nuevamente a Natasha, posiblemente traigan a Killmonger, posiblemente llegue... Bueno, es un hecho que llegará Capitana Carter y también Thor y este Doctor Strange oscuro. No sé si se me esté pasando algún personaje más, pero creo que es lo que veremos en el próximo capítulo. Y pues también veremos llegar a Gamora que como yo había teorizado algunos capítulos atrás o algunas reseñas atrás, ella vengará a Thanos o al menos es lo que yo creo, ya que al no estar Thanos en el mapa nuevamente, pues Gamora me imagino que tomó el control de su army y ahora es ella quien se encarga de llevar ese ejército y posiblemente quiere vengarse de Ultron al saber lo que pasó con su padre. Así que veremos a otra Gamora más poderosa, más fiera y pues más épica en este nuevo equipo de los Guardianes del Multiverso. La verdad es que estoy muy contento con este capítulo. Creo que está llegando a mi top 2 de los mejores capítulos de What If. Estoy reservando el capítulo número 1 para el final porque sé que el último capítulo será más que épico. Espero que sea un capítulo más largo, ojalá que nos den un poquito más de tiempo y pues conozcamos un poquito más de estos Guardianes del Multiverso. Muchas noticias están saliendo sobre Marvel, sobre lo que viene, el nuevo tráiler de Spider-Man, así que pues estén pendientes al canal que estaré subiendo mucho contenido. Y también les recuerdo y les pido que se suscriban ya que al llegar a mil suscriptores tenemos una rifa para este set de Deadpool. La verdad es que está muy padre, me gusta bastante, es un set muy completo. Así que si eres fan de Deadpool, pues suscríbete, dale like a los videos, compártelos con tus amigos. Y si quieres también saber o tener más contenido puedes seguirme en TikTok, TitanLoco33, así como estoy aquí en YouTube. Y recuerden Titanes, tenemos un Hulk. Tenemos un Hulk. Tenemos un Hulk. Hulk, ¿qué haces? ¡Hulk, qué haces!